Tercer Milenio presenta La Última Hora Con Sebastián Maussan El tráfico de especies es uno de los negocios más cotizados por el crimen organizado en México y en el mundo, tan lucrativo como el tráfico de armas y de drogas con la consecuente brutal crueldad contra los animales. Esto es El Comercio de la Extinción, una investigación de Manuel Vázquez. El Comercio de la Extinción Los traficantes y compradores generan, según estimaciones, de 20 mil a 80 mil millones de dólares anuales, registrando cifras semejantes a todo el tráfico de armas y drogas y se encuentra en el quinto lugar de las cinco actividades más cotizadas por el crimen organizado en todo el mundo. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, o por sus siglas en inglés, WWF, cada día millones de especies son traficadas para su sacrificio y venta, para finalmente ser utilizadas como medicina tradicional o accesorios de moda. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNAT, México se ha convertido en uno de los países clave en cuanto al tráfico de animales por su alto nivel de biodiversidad, ya que, en México, podemos encontrar el 12% de toda la biodiversidad de todo el mundo. Lo que hace al tráfico de especies un negocio altamente demandante, donde los animales como los pericos, tucanes, guacamayas, monos, iguanas y otras especies son víctimas de esta actividad ilegal. El tráfico de especies exóticas es un tema bastante preocupante, pues si bien hay regulaciones que restringen la compraventa de animales, éstas no se cumplen. Por ejemplo, la regulación que prohíbe mantener animales silvestres de tu propiedad fuera de cautiverio, con el objetivo de garantizar la seguridad de la sociedad civil, así como el trato respetuoso hacia la especie. Arturo Berlanga, director de la organización Anima Naturalis en México. En 2020 se filtraron diversos videos en diferentes redes sociales, donde captaron a una mujer paseando un tigre de bengala en el Centro Comercial Antara, ubicado en Polanco, en la Ciudad de México. Pese a que la ley prohíbe su comercio, existen varios sitios web en donde el tráfico de animales sucede a la vista de las autoridades, se comercializan especies como venados, antílopes y búfalos, para así ser adquiridos como mascotas. Los cazadores furtivos capturan a ciertas aves, entre ellas las guacamayas y los loros de cabeza verde, cuyo costo en el mercado es de 20 mil a 30 mil pesos, pero cada cuatro aves exóticas que atrapan, solo una sobrevive. Los mercados más grandes donde se comercializan animales, y mucho de ellos son a través del tráfico ilegal, son el mercado de Sonora y el mercado de Morelos, donde varios traficantes y compradores los utilizan como puntos de compra-venta. E incluso estos dos mercados se les ha denominado como los mercados de Wuhan, China, en México. El decomiso de ejemplares de fauna silvestre en nuestro país se incrementó al menos mil por ciento en el 2020 en relación con el 2019, lo que significa que el delito de tráfico ilegal de vida silvestre va en grave ascenso. Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México. Las especies más comercializadas ilegalmente en nuestro país son el perico de cabeza amarilla, la guacamaya roja y verde, el tucán de pecho amarillo, el mono araña, el mono ahullador, la iguana negra, la víbora de cascabel y el halcón de jarris, por lo que en diversos sitios de internet se han filtrado varios grupos donde la venta y el tráfico de especies es completamente normal. Métete al Instagram o al Facebook y te ofrecen de todo. El águila real, el animal más emblemático de México, que está en peligro de extinción, te lo venden por internet. Para ilustrar mejor la dimensión y el serio problema en cuanto al tráfico de especies en México, en el mes de mayo del 2020, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, aseguró que más de 15 mil tortugas fueron rescatadas en el aeropuerto de la Ciudad de México, las cuales iban a ser traficadas a China. Es importante encontrar la forma en que el comercio ilegal de especies disminuya lo antes posible en México, ya que nuestro país es uno de los territorios más diversos y con mayor población en cuanto a la fauna, por lo que de no tomar acciones inmediatas, esta terrible situación podría complicarse aún más y dejar a nuestra nación con un mínimo número de especies, lo que eventualmente impactaría a la naturaleza, la biodiversidad y al ser humano. Algunos piensan que si los animales tuviesen religión, el ser humano sería el diablo y los traficantes sus demonios. Sin embargo, el tráfico de especies no solo está presente en México, puesto en países como China, Brasil, Tailandia, Estados Unidos, Perú y Malasia, entre otros, continúan con su venta ilegal y tráfico por todo el mundo. Según National Geographic España, anualmente son sacrificados alrededor de 100 tigres, 20 mil elefantes y más de mil rinocerontes para ser traficados por todo el mundo. Esto debido a la demanda en sus huesos, pieles, colmillos y cuernos, mismo que son utilizados para elaborar accesorios, decoración o medicina tradicional. Por su parte, España es uno de los países con mayor número de puntos de venta dedicados a la venta ilegal y el tráfico de especies en Europa, debido a que es una de las entradas más fáciles para transportar animales tanto vivos como muertos. Hecho que permite el acceso a otros países ubicados en el continente americano y africano para poder vender especies en el mercado negro de España. Los venden en mercados extranjeros, en Europa y Asia. Allí va la mayor parte de la mercancía, porque allí están los grandes compradores. Los cazadores furtivos venden plantas y animales en mercados especializados o los publican en línea, donde cualquiera tiene acceso. Policía Anónimo de Sudáfrica En el año de 1989, el comercio del marfil había sido prohibido, pero debido a su alta demanda en el continente asiático, actualmente se sacrifican a más de 20.000 elefantes cada año. Por lo que, con el paso del tiempo, hasta el 90% de los elefantes en la reserva de Selous, ubicada en África, han sido sacrificados debido a la caza furtiva con el fin de obtener marfil. Yang Fenglan, una mujer de no menos de 70 años, fue arrestada y acusada en el año 2015 por ser una de las traficantes más famosas e importantes en cuanto a la venta ilegal del marfil en todo el continente asiático y africano. Yang, o mejor conocida como la reina del marfil, fue acusada de dirigir una de las redes del tráfico de marfil más grandes en todo el continente africano y fue responsable de traficar alrededor de 700 colmillos de elefantes de Tanzania, los cuales estaban valorados en 2.5 millones de dólares. En el año 2015 fue arrestada luego de que la policía la detuviera después de ser acusada por el tráfico de marfil entre los años 2000 al 2014. Después de su arresto, varios grupos de conservacionistas de los animales celebraron su captura. Es la noticia que todos habíamos estado esperando desde hace años. Tenemos que poner un fin a la época de los traficantes si queremos salvar a los elefantes. Andrea Krosta, cofundador de la Liga de Acción por el Elefante, con sede en los Estados Unidos. Por otra parte, el pangolín, el mamífero más traficado en todo el mundo, que existe desde hace más de 85 millones de años, ha sido cazado por los traficantes debido a sus peculiares escamas, mismas que venden en diferentes países asiáticos, lugares en donde suelen usar las escamas del pangolín como medicina tradicional y donde también su carne es considerada un manjar. Las escamas no tienen ningún valor medicinal. Es como morderse las uñas, el mismo material que el cuerno de rinoceronte. Por tanto, no tiene ningún valor medicinal. El tráfico de especies en el mundo genera alrededor de 75 millones de dólares anuales y se encuentra en el quinto lugar de los negocios ilícitos más demandantes, junto con el narcotráfico, la falsificación de documentos, el tráfico de personas y la venta ilegal de petróleo. Debido a esta situación, diversas organizaciones no gubernamentales, así como grupos ambientalistas, exigen a los gobiernos, en especial aquellos, en los que el tráfico, la gran mayoría de los animales en el mundo, que tomen medidas más severas en contra de las personas involucradas y se puedan salvar cientos de especies de este cruel destino, entre ellos al pangolín, tigres, elefantes, tiburones, rinocerontes y otras especies. Música El tráfico desmedido de especies ha generado que varias organizaciones no gubernamentales y grupos ambientalistas luchen por exigir a los gobiernos del mundo que se impongan medidas más estrictas a las personas que se dediquen al tráfico de especies. La etóloga inglesa y mensajera de la paz de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, James Woodall, lanzó una petición digital para acabar con el tráfico de especies. James Woodall pasó casi 300 días viajando y tratando de convencer a las personas sobre cómo el tráfico de especies afecta seriamente a los animales y eventualmente a las personas, difundiendo diversos videos en distintas redes sociales para poder tener un mayor impacto. Woodall, junto con su equipo de trabajo, observaron las terribles consecuencias que el tráfico de especies tiene sobre sus víctimas, ya que en ella, junto con su organización llamada Centro de Rehabilitación de Chimpancés de Chimpunga, buscan realizar todo lo posible a base de donaciones y difundiendo videos en redes sociales para acabar con la venta ilegal de animales lo antes posible. Su centro de rehabilitación de chimpancés está ubicado en la República del Congo y se dedica a rescatar crías de chimpancés que han sido raptados de sus madres o disparados por los cazadores furtivos. Ya que el tráfico ilegal de vida silvestre responde directamente a la demanda de mercado generando un último eslabón de esa cadena, por lo que no ser un consumidor de la vida silvestre es una de las maneras más efectivas de terminar con este tipo de prácticas. La participación ciudadana no solo radica en no formar parte de dicha cadena, sino también en el ejercicio de uno de los mecanismos de participación más importante, la denuncia. La Profepa, para combatir el tráfico ilegal de vida silvestre, realiza operativos de inspección y vigilancia en todos los eslabones de la cadena de tráfico ilegal, extracción, transporte, acopio y comercialización. Esto en coordinación con diferentes instituciones como la Procuraduría General de la República, Policía Federal Ministerial, policías estatales y municipales. Tanto en México como en el mundo, es importante la participación ciudadana en cuanto al tráfico ilegal de especies, ya que al denunciar a los traficantes locales y mercados, ayuda a que las autoridades clausuren sus ventas clandestinas y rescatando a todas las especies que se encuentran en peligro. El tráfico de especies sucede todos los días ante nuestros ojos y en muchas ocasiones formamos parte de él. Respetar a los animales ya no es solo una cuestión ética y moral, es defender la vida misma por nuestra existencia y la de los demás seres que habitan en este planeta. Es nuestro deber acabar con las mafias del tráfico de especies. Los animales no tienen la culpa de nuestras acciones y estos crímenes deberán ser castigados severamente por atentar contra la vida de nuestro planeta. Tercer Milenio presentó La Última Hora Con Sebastián Maussan Y lo más triste es que los seres humanos no nos hemos dado cuenta que dependemos de los animales para subsistir. Cuando ellos se vayan, nosotros nos iremos también, acabando con todos nuestros sueños y nuestras esperanzas. Algo tenemos que hacer. Bueno, y yo lo invito para que hoy a las 11 de la noche vea las secuelas del COVID y cómo las personas que consumen el caroteno rojo, el licopeno, realmente están libres de estas secuelas. Pero que se lo cuenten ellos, no yo. Yo no soy médico, soy periodista, pero escúchelos porque seguramente que lo van a inspirar y podría ahí usted encontrar la solución a esos males que ha venido sufriendo debido al COVID. Muchas gracias. Y yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio. Hasta entonces. Amás y Maussan Producciones presentaron Tercer Milenio Con Jaime Maussan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!